en casos clínicos de pacientes embarazados con colestasis intrapática gestacional. Bueno, la colestasis intrapática gestacional o colestasis gravidica es una patología específica del embarazo que se puede dar en cualquier momento pero específicamente se presenta en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo. Se caracteriza por prurito intenso, sin exanterma y el prurito puede anteceder semanas a las alteraciones bioquímicas. Se da por una alteración en la homeostasis de los ácidos biliares en el hepatocito materno lo que lleva a la acumulación y por lo tanto el aumento de los ácidos biliares y también algunas veces pueden presentarse elevación de las transaminasas hepáticas. Bueno, la fisiopatología, la colestasis viene de las palabras cole de las palabras griegas cole que significa bilis y el estasis que significa kiento. Como ya sabemos en el hígado los hepatocitos se ubican en placas en donde queda una luz biliar que sería el conducto biliar entre cada hepatocito en donde se forman las sales biliares. En la membrana sinusoidal tenemos el transportador NTCP que es por donde van a ingresar los ácidos biliares para acumularse dentro del hepatocito y después en la membrana pical del hepatocito o canalicular tenemos los transportadores BSEF y el MRP2 que son los transportadores que van a excretar justamente los ácidos biliares hacia el canalículo biliar para formar la bilis. Y después también está el transportador MDR3 que va a excretar los fosfolipios como por ejemplo la fosfatidilcolina hacia el canalículo biliar que junto con el colesterol y los ácidos biliares van a formar las sales biliares. Una vez excretadas las sales biliares en el lumen intestinal van a entrar por el transportador ASEBT que es el transportador apical de los ácidos biliares en el enterocito que luego por circulación enterohepática van a volver al hepatocito y van a volver a ingresar por el NTCP. Entonces la colestasis se va a dar por una alteración tanto en la secreción o formación de los ácidos biliares como en la secreción o el flujo de la bilis a través del tracto biliar. Con respecto a las causas de etiología si bien no está bien aclarado cuál es la patogenia de la colestasis intrapática agitacional en el embarazo se cree que está dado por una multifactorial por causas genéticas, causas hormonales y otros factores. La genética debido a la mutación de genes que codifican proteínas transportadoras que están involucradas en el transporte y tanto en la excreción de los ácidos biliares como vimos recién. Por ejemplo el gen ABCB4 que codifica para la proteína MDR3 que era la que excretaba los fosfolípidos hacia el canalículo biliar el gen ABCB11 que codifica para la proteína ABC y el gen ABCC2 que codifica para la proteína MRP2 que eran las dos proteínas que justamente excretaban los ácidos biliares hacia el canalículo biliar. Con respecto a los factores hormonales el aumento de los estrógenos y progesterona interferirían en el transporte y excreción de los ácidos biliares ya que saturarían esos sistemas transportadores promoviendo así una acción pro-colestásica. Justamente la colestasis gravídica se da en el segundo y en el tercer trimestre de embarazo donde los niveles de estrógeno son superiores llegan al nivel máximo y también se da en los embarazos múltiples que los niveles de estrógeno son superiores que en un embarazo único. Después tenemos otros factores por ejemplo los factores nutricionales como la deficiencia de selenio que en realidad va a variar con la dieta y tiene un rol clave como antioxidante. Con respecto a los factores de riesgo dentro de los factores de riesgo se cree que en los antecedentes de embarazos anteriores que hayan tenido colestasis intrapásticas el riesgo de la recurrencia va entre un 40% a un 92%. También si el embarazo es producto de una reproducción asistida en embarazos múltiples como ya dije la edad materna avanzada también es un factor de riesgo y enfermedades hepáticas como por ejemplo la colelitiasis o enfermedades hepáticas virales como la hepatitis C también es un factor de riesgo. Los síntomas el prurito intenso que es el principal síntoma que ocurre que se presenta casi en el 80% de las pacientes con colestasis gravídica y hasta puede ser el único síntoma inicia en las palmas y en las plantas y puede llegar a ser generalizado es a predominio nocturno con alteración del sueño insomnio y es importante aclarar que siempre es sin exantelma sin lesión cutánea ya que en el embarazo hay alteraciones dermatológicas que cursan con clorito pero con lesiones cutáneas. Puede hasta un 25% de las mujeres pueden presentar ictericia con hipocolia o coluria debido a la alteración del flujo de la bilis algunas embarazadas también presentan dolor abdominal en el hipocondrio derecho donde está el hígado que puede llevar a tener náuseas y vómitos pero en realidad es poco frecuente y otros síntomas como malestar general irritabilidad estatorrea por la mala absorción de las grasas pero que también es poco frecuente. Con respecto a los riesgos los riesgos maternos van a ser a largo plazo en realidad pueden llegar a tener litiasis miliar colesistitis pancreatitis cirrosis no alcohólicas en cambio los riesgos fetales son más severos hasta en un 50% de los bebés van a pueden llegar a tener presencia de meconio que en estos casos que las mujeres embarazadas que tienen colestasis gravígica la presencia de meconio es es un indicador de de terminar el embarazo digamos porque lleva a muerte fetal o sufrimiento fetal los partos prematuros van entre un 20 a un 40% y también el bebé puede llegar a tener distrés respiratorio a causa de los vacíos biliares que dificultan la respiración y si la colestasis gravígica no se trata la muerte fetal puede llegar a ser tan alta hasta un 15% por eso es importante que se trate y con el ácido uso esoxicólico el riesgo de muerte fetal llega a ser igual que un embarazo sin complicaciones bueno con respecto al diagnóstico el diagnóstico va a ser tanto clínico como de laboratorio la clínica va a ser sospechar para que se puedan pedir las determinaciones de laboratorio como ya dije va a ser el plurito palmo plantal intenso predominio nocturno sin lesiones cutáneas que se va al plurito palmo plantal se va a desaparecer a las pocas semanas después del parto el laboratorio con respecto a las funciones hepáticas hasta un 60% de las embarazadas pueden tener alteradas las transaminanzas siempre la mayoría de las veces la GPT es mayor que la O está más elevada que la O por eso se dice que es más sensible en un 30% puede llegar a presentarse aumento de la gama GT pero ya sería más relacionada a un daño de pato celular y si bien la bilirubina en la mayoría de los casos no está alterada hasta en un 10% puede estar aumentada pero siempre va a ser a expensas de la forma conjugada si bien la fal la fosfatasa alcalina es un marcador bioquímico para colestasis en las embarazadas no se la utiliza justamente porque va a estar aumentada por la producción placentaria y después la determinación de los vacíos biliares que van a estar aumentados en un 90% de los casos de las embarazadas con colestasis gravídica son los marcadores bioquímicos más sensibles para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad sin embargo el hecho de que no estén aumentados no descarta la colestasis gravídica ya que muchas veces el crurito palmo plantar antecede a las alteraciones del laboratorio y si bien las alteraciones las determinaciones en el laboratorio son normales si la clínica persiste se debe volver a realizar en el laboratorio a las 2 o 3 semanas bueno los vacíos biliares son esteroles de 24 átomos de carbono que se forman en el hígado como producto final del metabolismo del colesterol en el intestino se van a formar los vacíos biliares primarios que en un 70% es el vacío cólico y el vacío que no es oxicólico es el 30% restante y luego en el intestino esos vacíos biliares se van a transformar en ácidos biliares secundarios del cólico se transforma en ácido desoxicólico y el ácido queno desoxicólico se va a transformar en el ácido litocólico y una fracción del ácido queno desoxicólico se va a transformar en el ácido uso desoxicólico que se lo considera en realidad como un ácido biliar terciario y se lo usa como para tratamiento bueno acá como ya vimos en el hepatocito van a estar los ácidos biliares primarios que se van a conjugar con glicina y taurina lo que van a hacer que aumente la sublobilidad de los ácidos en el enterocito donde se van a transformar en ácidos biliares secundarios el litocólico y el desoxicólico que luego por la vena corta van a volver al hepatocito y esta es la circulación entero hepática la determinación de los ácidos biliares en el hospital Perrano se tiene el equipo Arquitect Plus de 4000 Davot se usa la metodología enzimática colorimétrica en donde los ácidos biliares en presencia de la enzima 3 alfa hidroxi esteroide se va a oxidar a los ácidos biliares y en presencia de tionad y el tionad se va a reducir la producción de la tasa de producción del tionad reducido que absorbe a 404 nanómetros va a ser proporcional a la cantidad de ácidos biliares que estén presentes en la muestra el tipo de muestra puede ser suero o plasma y el intervalo de referencia es de 1 a 6 micromol por litro la interferencia es la bilibobina no conjugada bueno se debe hacer el diagnóstico diferencial por ejemplo con hiperhemérisis gravídica que en realidad se da principalmente en el primer trimestre de embarazo que es caracterizado por vómitos intensos que llevan a deshidratación a pérdida de peso y a una disfunción hepática con una leve elevación de las transaminasas también puede ser por preeclampsia que puede ocurrir en el segundo o tercer trimestre del embarazo que también transcurre con alteraciones de las funciones hepáticas y se caracteriza por hipertensión y proteínuria o el síndrome Eiffel que justamente se caracteriza por hemólisis en donde va a estar aumentada la LDH y la bilirubina principalmente la indirecta la elevación de las enzimas hepáticas y la trombocitopena y se da generalmente en el tercer trimestre de embarazo también el hígado brazo que es una patología poco común pero también se da en el tercer trimestre de embarazo y si bien tiene signos pocos específicos digamos vómitos dolor abdominal y tericia tratamiento para el tratamiento el ácido urso de soxicólico es el tratamiento aceptado puede llegar dependiendo del nivel de los ácidos biliares puede ser de 300 600 a 900 miligramos día con una dosis máxima de 1200 el ácido urso de soxicólico como ya dije es un ácido biliares terciario que lo que hace es estimular el transporte o sea estimula a los transportadores de los ácidos biliares lo que hace que disminuya los ácidos biliares y así disminuye también el prurito y lo más importante es que no produce efectos adversos maternos ni fetales y también se pueden dar antihistamínicos justamente para calmar el prurito y una dieta patoprotectora con respecto al seguimiento el materno se realiza los análisis de sangre de acuerdo al riesgo eso ya le voy a comentar enseguida se monitorea fetal una o dos veces por semana también de acuerdo al riesgo generalmente no se deja que el embarazo avance más de las 37 semanas entonces prácticamente se finaliza se trata de llegar a las 37 semanas y se finaliza en las 37 semanas y luego del puerperio solo se pide perfil hepático ya no se piden los vacíos biliares y se hace un control a las 48 horas pero se tiene que tener en cuenta que hasta 10 días después puede haber alteraciones de las pueden seguir se pueden seguir manteniendo las alteraciones hepáticas la lactancia materna no hay contraindicaciones se realiza de manera habitual bueno con respecto a la clasificación de la colestasis intrapática gestacional y la conducta a seguir nosotros hablamos con la residente médica que está en Tocogineco porque si bien hay varias guías entonces nosotros le preguntamos a ellas cuál siguen y siguen el consenso de oferticia colestasis embarazo de Fasbo 2016 en donde clasifican a los de bajo riesgo los que tienen ácidos miliares entre 10 y 19 micromol por litro con enzimas hepáticas normales el tratamiento va a ser ambulatorio y el control va a ser semanal moderado riesgo si los ácidos miliares van entre 20 a 39 micromol por litro y o con enzimas aumentadas es muy importante porque a veces las enzimas el y o porque a veces usan con enzimas normales y dependiendo de las semanas de embarazo menor de 28 semanas tratamiento ambulatorio y también control semanal y mayor a 28 semanas internación y tratamiento y el control de laboratorio cada 72 horas y de alto riesgo cuando los ácidos miliares son mayor a 40 micromol por litro y o las enzimas hepáticas están mayor al doble elevadas mayor al doble o no tienen respuesta al tratamiento médico internación y el tratamiento de seguimiento según la etapa gestacional es importante aclarar también que no siempre se produce la internación aunque sea de alto riesgo si bien la paciente si la paciente es consciente de su patología y puede realizar los controles establecidos se lleva a un tratamiento ambulatorio bueno yo voy a presentar algunos casos clínicos de pacientes embarazadas con conestasis gravídica la paciente número 1 tiene 41 años una gestación de 34 semanas venía es decir ya estaban en el tercer trimestre y sus antecedentes tenía diabetes mellitus de tipo 2 insulina independiente e hipotiroida estaba tratada con legotiroxina la paciente número 2 26 años con una gestación de 20 semanas es decir que estaba en el segundo trimestre y era es derivada del centro de salud con diagnóstico de patopatía en estudio y la paciente número 3 25 años una gestación de 25 semanas también en el segundo trimestre y tiene como antecedente patitis autoinmune hace 10 años la paciente 1 que yo le puse Dora ingresa por presentar por un hito parmo plantar con la gestación de 34 semanas el laboratorio de ingresos le da unas transaminanzas normales con un ácido binial de 20,4 micromol por litro en donde se asume ya como colestasis gravídica y de moderado riesgo se la medica con el ácido urso desoxicólico 300 miligramos día y se la sigue ingresa él en diciembre del año pasado se la sigue una vez por semana aproximadamente y los ácidos biliares aumentan tienen un pico 28,5 micromol por litro las transaminanzas siempre se mantienen normales y luego el ácido biliar baja a 10 que en realidad es el límite inferior del considerado de bajo riesgo en enero la gestación llega a las 37 semanas se programa al parto nace su hijo al otro día le realizan el laboratorio de control ya no se le hacen los vacíos biliares porque ya es en el puerperio y las transaminanzas siguen normales y se le da el alta médica acá más o menos más gráfico para que vean que las transaminanzas siempre se mantuvieron por debajo del rango de los valores de referencia GOT que va hasta 34 unidades internacionales por litro y GPT hasta 35 unidades internacionales por litro los vacíos biliares en realidad tendrían que ser menor a 6 micromol por litro y vemos cómo obtuvo el pico acá y después bajó a pesar de sus antecedentes que tenía diabetes e hipotiroide se controló bastante bien bueno después la paciente 2 que fue derivada del centro de salud por una hepatopatía en estudio acá vemos que ingresa en julio hasta noviembre en todo momento las transaminanzas estuvo alteradas y siempre la GPT mucho mayor que la GOT los vacíos biliares también siempre muy aumentados se la consideraba de alto riesgo y con una gestación de 20 semanas se la trata con el vacío urso de soxicólico y se realiza un tratamiento ambulatorio a pesar de ser de alto riesgo llega a las 37 semanas en noviembre llegó a las 37 semanas y ya se programó el parto y nació su hijo el 24 de noviembre el laboratorio de control le dieron las transaminanzas alteradas pero sin embargo mucho más bajas de lo que venían teniendo y se le da la alta médica acá vemos como siempre las transaminanzas estuvieron aumentadas por encima del valor de referencia siempre la GPT mayor que la voz y los ácidos biliares que a las últimas tres terminaciones ya veíamos como iba bajando después Lucía ella Lucía que era la que tenía la hepatitis autoinmune hace 10 años también siempre tuvo las transaminanzas dentro del rango de referencia y ella tenía los ácidos biliares también muy aumentados que se le consideraba de alto riesgo y ella tenía alterada la bilirubina total y a expensa de la directa o de la conjugada siempre aumentada tenía los síntomas de la hiptericia y prurito y se la trató también con 300 miligramos día de ácido uso de eso psicólico sin embargo la paciente discontinúa la medicación y se le aumenta la dosis máxima que era 1200 miligramos día el 17 de noviembre llega una gestación de 32 semanas con leve hiptericia el lunes el 30 de noviembre ingresa para control y acá vemos que si bien venía teniendo las transaminazas normales empezaron a hubo una alteración de las transaminazas la GPT mayor que la BOT los vacíos biliares seguían altos y la bilir total con la bilir directa también y hoy programaron el parto y nació su bebé y ya mandaron al laboratorio de control que estos fueron los resultados también seguía teniendo las transaminazas alteradas y ya no se le hace el ácido biliar bueno acá también lo mismo que acá vemos como se disparó las transaminazas que venían normales y acá hubo un aumento y los ácidos biliares siempre alterados bueno como conclusión que la colestasis intrapática gestacional es una enfermedad multifactorial existen factores genéticos hormonales ambientales y genéticos que el prurito es el indicador clínico específico y que puede ser hasta la única expresión que los estudios útiles para el diagnóstico son los ácidos biliares totales y también las pruebas de función hepática y que es imprescindible un tratamiento y seguimiento adecuado que el aceptado es el ácido uso de soxión esta es una página icpk.org.es que es una página justamente de colestasis intrapática gestacional estas son las siglas en inglés y es un resumen de todo lo que hablé en realidad de diagnóstico riesgo síntomas tratamiento como ilustrativo digamos la bibliografía y muchas gracias y acá su bebé que dice que valió la pena cada picor muy bien cintia excelente para recordar en dos minutitos termina la reunión es recurrente o sea que se ingresa con el mismo enlace sí bueno si alguien quiere aportar o tiene alguna pregunta alguna duda vamos a escuchar si termina la reunión volvemos a conectarnos por favor gracias Javi me conecto de vuelta bien enseguida sí muy bueno muy bueno cintia gracias excelente sí te sobró tiempo y todo creo que hablé muy rápido por ahí algo que yo no me di cuenta tampoco en corregirte y no sé Doc me puede corregir si no pero en todas las bibliografías eso dice habla mucho de función hepática y en realidad las transaminazas no son de función hepática te diría que yo a esta altura estoy con prurito y no tengo colestasis gravídica cada vez que escucho que hablan hablan de función con las transaminazas yo ya siento prurito a esta altura no tiene nada que ver con función hepática pero exacto los seres humanos adultos son demasiado rígidos para cambiar conceptos son mayores de 40 años ya chau no le sacas más se me le metió en la cabeza grabado en piedra que el God y GPT son los marcadores de función hepática y la urea y creatinina marcadores de función renal y ahí quedaron en la prehistoria no tiene nada que ver el God y GPT marcan daño a pato celular la bilidirecta es la única indicadora de colestasis pura que te queda ahí yo no me di cuenta decirle que para corregir eso en el power fue error mío no pero bueno ella toma lo que está en la bibliografía viste para discutirlo justamente bueno ahora se va a cortar en la bibliografía no me di cuenta